hola qué tal civiles bienvenidos al episodio número 12 de esta sección de este podcast cuyo nombre es platicando con los inges en el que tengo conversaciones completas con ingenieros arquitectos y cualquier otro profesionista dentro de la industria de la construcción para este episodio tuvimos como invitada a la maestra erica bernal dauben con la que tuve una plática muy interesante y nos platica sobre sus inicios en la universidad sobre machismo sobre las cosas que vivió durante un periodo en el que todavía se trataba de forma grotesca diría yo a las mujeres dentro de la carrera de ingeniería civil y otras carreras afines dentro de este país hablamos sobre sus primeros trabajos en el área de geotecnia mecánica de suelos construcción de edificios construcción de cimentaciones un poco sobre qué se siente el estudiar una maestría en esta área de la ingeniería civil y también sobre sus planes a futuro para estudiar un doctorado en esta misma área hablamos de esto y de mucho mucho más comenzamos si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia de qué manera lo haría mi nombre es erica bernal soy ingeniera civil estudié del 96 al 2001 trabajé en una empresa privada que se dedicó a hacer cimentaciones profundas del 2001 al 2008 más o menos que ingresé a estudiar mi posgrado en la universidad nacional autónoma de méxico ahí estudié maestría en ingeniería en el área de ingeniería civil y con la especialización en mecánica de suelos y también algo de rocas entonces se salió como geotecnia y después éste empecé a trabajar en empresas mexicanas y empresas americanas y pues te conocí dando clases también soy maestra que la motivó a estudiar ingeniería civil en un inicio a mí siempre me ha gustado construir nunca me ha gustado estar encerrada en un espacio entonces cuando me puse a ver que quería estudiar dije no quiero algo que sea estar este encerrada quiero algo que me saque al al aire entonces empecé a ver mis opciones y pues de las opciones que vi me encantó lo que era ingeniería porque dejas algo haces una obra y se queda para todo tu tiempo no entonces puedes morir y mis hijas y mis nietas van a decir mi mamá hizo ese puente o mi mamá hizo ese edificio entonces por eso es algo que me gusta y cuando a una una obra simple les digo a mis hijas miren eso lo hizo su mamá y cuando cuando ustedes tengan sus hijos dicen eso lo hizo mi mamá y ahí sigue entonces por eso lo estudié me encanta el área de ingeniería civil la construcción y yo creo que muchos comenzamos en esta carrera profesional por la necesidad o por el deseo de dejar algo en el mundo no yo creo que algo tangible que se pueda apreciar más allá de si es vistoso o no pero que se pueda pues en mi caso que sean estructuras grandes que sean que tú sepas desde lo más el más mínimo detalle de esa construcción en este caso es que es cuando es algo muy bonito porque cuando empiezas a hacer un proyecto al principio llegan y te dicen no pues vamos a hacer las del el aerotren entonces que es un aerotren no entonces empiezas y entonces empiezas a investigar y empiezas a hacer los primeros bocetos con tu jefe con quien seas y después cuando lo ves construido dices oye yo 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 vi cómo estaba en papel y ahora lo trasladas a 3d y está ahí no está tangible y este y dice mucho que tienes que sembrar un árbol y escribir un libro yo digo que sembrar un árbol escribir un libro y construir algo grande o que dices eso lo hice yo y te puedes subir el cuello y y aunque no lo haces tú solo porque intervienen muchas especialidades pero estás al consciente de cómo todos nos tuvimos que unir para para sacar algo que que está tan bonito que supone aquí en la ciudad de méxico pues que aguanta sismos súper pesados de de este 8 grados y este lluvias vientos y dices ahí sigue entonces sí sí es algo impresionante como el caso de la torre latinoamericana no cuantos años tiene que se construyó y todavía sigue esa torre aguantado los creo que es un 57 el 85 el 2017 2017 y ahí sigue ahí sigue el que hizo la la cimentación de la torre latinoamericana fue leonardo cebar que escribió el difficult book entonces él es como que el papá de de todos los que estudiamos mecánica de suelos en pues en méxico y este y yo creo que ha trascendido a otros países de hecho el difficult book está en inglés porque es donde pues el más se desarrolló y ya sabes que tendemos a ser un poco malinchistas y entonces al principio como él tiene su propia teoría su propia nomenclatura pues la gente no no estaba tan abierta no estaba más pegado a a los autores clásicos y nada más para dejar en claro en aquí en la en pues en méxico en la ciudad de méxico específicamente el tipo de suelo que existe pues la historia de la ciudad no sé con la ciudad que se construyó sobre un antiguo lago no que se fue pues básicamente construimos sobre el lago y pues se fue pues fue urbanizándose conforme pues el paso del tiempo entonces eso dio pie a que surgieran esta especialidad que es que las personas los ingenieros civiles se especializarán sobre todo aquí estudiando el mismo suelo no el de forma local entonces yo creo que esa es la la principal ventaja de estudiar en méxico porque pues los estudios se hicieron ahí mismo y hay muchos especialistas que provienen de aquí de hecho vienen de otros países a estudiar el área de geotecnia mecánica de suelos aquí en méxico sí porque es un suelo muy interesante el de la ciudad de méxico porque realmente es un suelo este como tú acabas de decir eso era un lago que fueron de para como querían ganarle terreno al lago por decirlo así porque llegó la lava emplumada y chalala chalala entonces empezaron a poner tierra y empezaron a rellenar sobre el lago pero finalmente el agua está ahí y es como como este como un una esponja entonces cuando tú construyes pues se empieza a salir el agua por todos lados y hay asentamientos muy muy grandes entonces ahí aprendes mucho a cómo manejar cimentaciones profundas y este yo tuve un maestro en la escuela que vino de francia a estudiar acá el me está a participar en la construcción del metro algo así no me acuerdo hace muchos años pero este dice que se enamoró del suelo de aquí y todavía está aquí es el doctor gabriel la avinet y si tú quieres hablar así de cómo es el cielo el suelo a la ciudad de méxico nos debería dar pena pero es un doctor francés el que sabe más cómo es la condición del suelo ya cambia hermosa curiosamente yo estoy en la ciudad de méxico y nunca me hablaron tanto de las turbas y la problemática que hay acá porque acá es otra problemática totalmente diferente a los suelos de la ciudad de méxico acá es turba que generalmente es poco con árbol destrozado y materia orgánica que apesta y acá construimos sobre eso entonces también es un gran un gran reto creo que que cada parte del país o de las regiones donde nos te ven pues tienen que estudiar su mecánica de suelos porque no porque la ciudad de méxico sea lo más difícil se aplica acá claro es totalmente diferente las técnicas de hecho cuando yo vine acá a trabajar me tuve que poner estudiar porque decía pues esto nunca lo vi o sea ya todo es como son las arcillas y las arcillas y las arcillas y dije de acá qué hago con el agua o sea no tiene resistencia no tiene fricción no tiene nada y les vas a poner descargas muy altas entonces aunque yo ya tenía mi maestría pues ahí tuve que agarrar los libros y dije acá de nuevo donde dice turbas no y pues ya estaba el internet y volver a estudiar porque es una es una interacción continua y pues a veces si no sé o sea tener siempre el contacto de alguien que sepa entonces pues hablas por teléfono y es que tengo esto como le hago porque no hay un reglamento propio del estado no realmente aquí tenemos copias del reglamento de la ciudad de méxico para tipos de suelo de la ciudad de méxico y entonces la ciudad de méxico es totalmente diferente al suelo de villarmosa no entonces si este si es un proceso de enseñanza continua y es algo bonito de la ingeniería que nunca acabas de aprender y hablando sobre la universidad cómo fue su experiencia sobre todo siendo mujer porque muchas muchas mujeres me preguntan acerca de eso tienen tienen cierto temor a que hoy en día obviamente ha cambiado no pero a que hoy en día todavía siga habiendo digamos discriminación o desigualdad o maltrato por parte de nosotros hacia las mujeres entonces cuál fue su experiencia mira yo estudié en la facultad de la de la unam en el 96 entré a estudiar ahí y ahí hay una en la facultad está la parte del anexo y la parte del principal el anexo es cuando estudia los dos primeros años de la carrera que es el tronco común donde están todas las ingenierías y ahí tienen la costumbre o tenían la costumbre en esa época y los mismos maestros que cuando venía una niña o una muchacha de falda todos salían de los salones es un edificio de cuatro pisos y pues no sé cuántos salones habrá 10 15 salones entonces empezaba uno a chiflar de que venían las muchachas y todo el mundo salía a chiflarles entonces dices oye a primera vez dices es súper incómodo que todo el mundo te esté chiflando porque pues te están viendo entonces dices que tengo porque me chiflas no es que nunca has visto una mujer con falda no pero este pues aprendes a lidiar con eso al principio me empecé a vestir más como hombre con ropa así holgada y pues me iba por los pasillos para que para no darme mucho a notar pero después me empezó a valer y dije pues yo tengo el mismo derecho de estar aquí y vestirme como yo quiera claro que si no me llevaba un vestido súper escotado súper así y pero pues también si iba muy muy coqueta pues me iba por una parte quizás más discreta o pues había días que decía pues me vale a chifrenme no pero si dices como el maestro pone el ejemplo entonces es una tradición que ha ido pasando de generación en generación porque los maestros lo hacen entonces fue algo incómodo y fue incómodo pero cuando ya pasé a la parte de ingeniería lo que le hice en principal ahí sí me tocó más maestros un poco más respetuosos este ahorita me vino a la mente hace muchos años que no me acordaba pero sí reprobé una materia por ser mujer este yo tenía una beca de fundación ICA y tenía una materia que se llamaba construcción 1 que era cuantificar cosas que no pues realmente cuantificar no hay mucha cosa no y me reprobaba porque decía a ver tú tú iba preguntando fila en fila y llegaba conmigo me asaltaba y entonces iba el que sigue y me asaltaba y entonces este pues no tenía participaciones porque nunca me preguntaban no me dejaban participar me empecé a sentir triste porque no participaba entonces empezaba a faltar porque era el martes y jueves a las 7 de la mañana entonces decía si me va a ignorar va que me paro temprano para qué hago esto entonces sí salí muy mal este pero dije no puedo reprobar porque yo tengo mi beca y no puedo perder yo desde los 18 años me mantengo entonces dije no yo tengo que pasar entonces hablé con el maestro y le dije que pues que no me reprobara que necesitaba hacer algo y me pone y dice bueno te voy a poner un examen final y dije bueno pues sí o sea yo estudié estudié la ley del IMSS cómo sacar precios unitarios y todo sé qué y que en el examen la única pregunta del examen era cuantificar una siembra de madera y dije yo no sé cómo se hace eso o sea pues puedo cuantificar el área pero el número de usos de la madera y las preguntas que venían pues no la sabía este y pues lo entregué como Dios me dio a entender y pasé creo que con 6 pero este fue tuve que ir a hablar a la dirección y si hice un gran escándalo para poder defenderme y como afortunadamente no fui el único caso o sea ya tenía antecedentes al maestro sí tuve el apoyo y este y la pasé pero afortunadamente creo que las cosas han cambiado he estado trabajé en la universidad iberoamericana trabajé en la UAC he trabajado en diferentes universidades y creo que ya eso se ha superado porque los maestros ya han cambiado su mentalidad sí van digamos ese ese respeto hacia la mujer ha ido incrementándose de acuerdo a la generación lo van pasando entonces ya ahorita yo creo que a la generación incluso los que son estudiantes yo creo que ya son menos pesados con las mujeres que como eran antes pues en mi caso no me tocó ver eso como tal si había pues comentarios yo creo que como en todo siempre es normal pero no llegamos al tal grado de como usted lo comenta de chiflar y todo como móvil salvajes ¿no? y aparte tienes que ver que esta es una universidad pública y dice que es de las 70 universidades mejores yo venía de una escuela privada de monjas y entonces sí fue un choque este tremendo pero digo si yo sobreviví y digo todo el mundo puede este sobrevivir aparte de drogas este cosas que nunca había visto entonces ya entraba al salón y me decía una amiguita que me dice huele a marihuana y yo ¿qué se hizo? ¿a poco eso huele? me decía vente vámonos porque huele a marihuana vámonos para allá entonces aprendí este porque es una universidad abierta que no pues en esa época no había la maldad que existe ahora ¿no? entonces estaba abierta y el que quería entrar entraba a los salones a lo que quería hacer ¿no? entonces aprendí a manejar muchos olores de drogas de cosas así empecé a ver este que creo que me sirvió para cuando después fui a obra porque ya sabía muchos olores o muchas cosas ya los lograba identificar entonces ya desde lejos decía ya huele a esto ya mejor ni me acerco o sea entonces aprendí muchas cosas a manejarles entonces pero sí fue un choque o sea los primeros días yo le decía papá por favor méteme a una escuela privada papá o sea vende el coche vende y ven a la casa ya no quiero estar aquí ya no quiero estar aquí ¿y qué materia le gustó más? este me gustaba todas las materias me gustaba mucho me gustaban muchas estructuras este llevé la materia de estructuras metálicas de hecho pre esfuerzo me gustó mucho sin embargo las cosas me fueron guiando este por otros caminos y terminé en el área mecánica suelos en la universidad hubo una huelga en el no me acuerdo bien qué año fue pero fue una huelga como de ocho meses entonces este pues los que queríamos tomar clases pues contactabas al maestro y te daba las clases en su casa entonces el maestro que me daba mecánica de suelos en ese momento le salió un proyecto ICA se había vendido y se había desmembrado entonces iban a desmontar el laboratorio que ellos tenían que creo que se llamaba Solum algo así se llamaba y necesitaban gente que fuera a desarmar los equipos y meterlos en bolsita porque se los iban a donar a la facultad de ingeniería una parte a la facultad y una parte al laboratorio de maestría entonces como yo iba a las clases extramuros es de esas veces que dices estás en el lugar correcto en el momento correcto y me iban a pagar 400 pesos y dije no o sea 400 pesos tengo que ir entonces este fui ayudé a embolsar las cosas y como que fue que me metí un poquito más al área de mecánica de suelos porque mis pasos me fueron llevando por ese camino pero creo que mi área y las estructuras no están tan ligadas tan separadas siempre he estado un poco ligada y si sé un poquito me defiendo porque me ha gustado hidráulica siempre se me hizo muy pesada porque agarraban el libro de Gilberto Sotelo no sé si lo llegaste a usar y yo lo veía y decía si el maestro lo está repitiendo igual que lo que dice el libro y al libro no le entiendo y la maestra lo dice con las mismas palabras del libro ese es el problema cuando te encuentras profesores que literal leen todo igualito a como está en el libro y no son capaces de igual y si lo comprenden ellos pero no son capaces de pues de digerirlo o darle el material como con sus propias palabras o de una forma más entendible así es como que le dices maestro ¿qué significa esto? y dice va pues si ahí dicen el libro y dice pues es que no le entendía el libro y el maestro te lo explica exactamente igual y dices ¿por qué no me dice abrir la puerta? o sea no cosas muy me lo hicieron muy pesado y aparte eran prácticas kilométricas porque teníamos un laboratorio muy bonito en la facultad de ingeniería la verdad que mi escuela lo que la admiro es que tenía los mejores laboratorios que he visto o sea tenía un laboratorio de hidráulica maravilloso tenía un canal canales tenía se cayó este tenía muchas cosas muy este muy muy bonitas el laboratorio de hidráulica y me gustaba mucho ir a hacer las prácticas pero ya hacer la memoria de cálculo y todas esas cosas pues ya ya era otra historia egresé de la escuela pero no había terminado mi maestría mi digo mi tesis porque me titulé por tesis entonces es un trabajo pues más o menos como hice mi tesis en el área de mecánica de suelos la parte del laboratorio me tomó como 6-7 meses en hacerlo entonces me pasé 6-7 meses pues sin hacer nada pero de repente se suspendió mi beca y entonces dije no pues ya tengo que empezar a buscar trabajo entonces hice una hojita con mis datos y agarré el periódico y este llevé mi mi currículum a varios lugares en el primer lugar que me que me recibieron quedé como residente de obra y este y te digo que pues ahí me sirvió mucho haber estado en un en una escuela donde veía olía cosas y veía cosas porque ahí en esa obra no sé todos llegaban crudos y borrachos el lunes y el sábado estaban ya empezando a pistear y entre semana la marihuana entonces este si era un ambiente muy pesado y de ahí me salí porque este como que sentía que no iba a crecer dije o sea todos los días estaba de residente de obra pero decía pues no hay mucho más que que hacer era una un centro comercial y un cine y este pero como que no no llenaban mis expectativas y me hablaron de otro trabajo que este que es donde duré como 5 años este y pues ahí me fui pero también fue por sin que nadie conociera nada más el currículum y en ese trabajo empecé doblando planos entonces este decía ay estudié 4 años y llegué de ayudante del dibujante ¿cómo se lidia con eso? porque bueno al menos yo siento que tengo esa bueno siento que gozo de esa habilidad de poder como se dice no encuentro la palabra de poder versatilidad de poder acoplarte a lo que te ven de tarea por ejemplo pues por supuesto que llegas a un nuevo lugar no te conocen no conocen que eres capaz de hacer y lo primero que lo primero que encuentro y sobre todo siendo joven lo primero que se les ocurra es lo que van a hacer generalmente es talacha como dice usted doblar planos cosas esenciales pero en su caso ya tenía una experiencia detrás y cómo lidió con eso cómo se sintió el hecho de que ya tenía experiencia ya tenía capacidad de hacer otras cosas y pues la ponen otra vez abajo y a comenzar desde cero prácticamente y más que yo quería ir a obra y que me pongan a hacer así a doblar planos pero pues al principio decía pues es que es lo que tengo que hacer porque ya no tengo beca entonces y es el trabajo que tengo y veía a mis compañeros decía pues mis compañeros están bien y todos me decían pues vas a avanzar no era ahí había ingeniero C, B y A y jefe de proyecto C, B y A y terminé siendo jefe de proyecto B entonces sí tuve un avance en la trayectoria pero tuve que empezar y sí fue difícil porque decía oye pues él es técnico o sea ni la prepa tiene y porque sabía dibujar en autocad pues este pues ni modo no y pues él me decía así le doblas y lo doblaste mal y va hay que volverlo a imprimir y la y la impresión en aquella época empezaban los plotters y si te equivocabas cuando doblabas mal el plano era como media hora que el plotter sacara el plano y aparte eran entregas de 40, 50 planos y que tú atrasaras la línea o sea tú eras la más tonta del piso entonces decía bueno pues pues ni modo hacerlo bien y pues buscarle el cariño ¿no? a esas cosas y yo creo que también eso me ayudó porque veía los planos y decía ay ¿qué es eso de AS? no sé qué porque aunque lo estudias en la escuela se te olvida como que te queda el disco en blanco y doblaba los planos pero iba viendo cosas de los planos y este y luego iba con los luego me pusieron a corregir porque el dibujante hace el dibujo se lo enseñas al ingeniero el ingeniero lo marcaba tenían un código de colores verde amarillo no sé qué entonces me ponían a corregir los planos y yo no sabía usar AutoCAD porque estamos hablando de una época que en la que todavía los programas empezaban era AutoCAD 12 ni siquiera era una interfaz de auto de interfaz así o sea tenías que saberte el teclado el comando en inglés entonces el dibujante me decía DDDit o sea y ahorita suena muy ay ¿cómo no se sabía DDDit? pero o sea imagínate que no tenía interfaz nada más tenía en la línea de comandos abajo entonces este pues DDDit pero sí aprendí porque haciendo eso pues aprendí que todos los planos deben de tener NTN o las rayitas de suelo o el nivel de desplante o sea cosas que este más adelante me sirvieron para hacer buenos trabajos y poder decir esto está mal oiga ¿por qué está mal? ah porque no le pusiste esto o sea desde la entrada de cómo me estás presentando el plano no sabes lo que me estás entregando porque pues no le pusiste este detalle o este detalle este detalle que si yo no hubiera visto antes un plano bien hecho o las correcciones de los planos no lo sabría porque en la escuela no te lo enseñan este el pie famoso pie de plano y cosas así entonces sí es este algo que todos tenemos que tragar ¿no? porque aunque salgamos de la escuela y de la mejor escuela pues no sabemos todo y de ahí yo pedí que me mandaran a campo y sí me mandaron al campo este me mandaron hicieron la línea de agua potable que rodea la Ciudad de México y entonces eran unas tuberías de 60 de diámetro y había que hacer sondeos cada 500 metros entonces necesitaban alguien que fuera a supervisar los sondeos pero era supervisar los sondeos no como hemos visto aquí que vas y dejas a las personas querían que yo llenara el reporte exactamente de mi puño y letra el número de golpes que cada entonces me decía mi jefe y tu número de golpes tiene que checar con el que me da el contratista y no sé qué y me mandaban a zonas bien feas tiempo después para no ser tan largo el cuento me enteré que lo que quería mi jefe era que tronarme o sea decirme pues sabes que esta ingeniera pues no me sirve porque pues no aguanto el ritmo y hasta después me dijo mi jefe me dejaste con la boca abierta que aguantaste un año ahí al rayo de sol aguantando este pues sin baños este zonas muy muy peligrosas de hecho algunos compañeros hasta la camioneta les robaron este y me decían pues cómo le hiciste para aguantar le digo pues que me gusta o sea quizás no me veo este el aspecto rudo pero me gustaba estar ahí afuera y aprendí este mucho o sea y pues no lo veía o sea ya sabía que que no iba a ir a un baño bonito o que no iba a comer o sea pues qué voy a comer aquí o comer a destiempo comer a destiempo aprendí a comer este luego mi esposo me dice cómo comes así y le digo pues así me enseñaron en la hora le echas la tortilla y así te lo comes y este pues sí o sea que no puedes estar este buscando tu platito y pues no o sea perdís mi lata de atún ¿no? sí y entonces son cosas muy este que dicen no va a aguantar ¿no? entonces mi jefe me dijo aguantaste entonces fue como callarles un poco la boca ¿no? realmente me querían correr y les demostré que que pues que no o sea pues cuando algo te gusta no te pesa me pesaba más doblar los planos que andar en campo y ahorita que menciona esa anécdota de bueno lo de la comida y estas cuestiones a mí me encanta el campo pero lo que más detesto de esa rutina es precisamente la comida la alimentación sobre todo yo soy una persona muy golosa hasta ahora lo vengo aceptando porque siempre me lo han dicho pero yo siempre lo negaba yo por ejemplo si no desayuno o si no tengo algo en el estómago o en la mañana me pongo de malas o ando así muy gruñón entonces hubo una ocasión en una de las últimas obras en las que estuve trabajando nosotros reacomodamos un puente este puente se desacomodó se desplazó a causa del sismo del septiembre no me acuerdo si fue el 7 de septiembre ¿19 de septiembre? el del 7 el del 7 entonces pues me tocó me tocó la situación de ir allá a empezar a pues a organizar los trabajos y todo yo iba apoyando a un ingeniero entonces era no teníamos ni donde dormir rentábamos en un hotel donde ya estaba todo lleno de grietas pero era lo único que había no había donde comer todo estaba en crisis como era en el mero donde fue donde fue el mero epicentro porque fue no sé si fue cerca de Juchitán pero estábamos súper cerquita entonces todo era de que diario veíamos un montón de camionetas camiones y todo lleno de víveres y todo y el ambiente era caos completamente caos entonces hubo una ocasión en la que en la que teníamos que acomodar como el puente pasaba por un era un PIB un paso inferior vehicular entonces teníamos que cerrar una especie de cruz de crucero tuvimos como cuatro o cinco puntos de bandereros entonces teníamos que organizar pues a los bandereros organizar las barreras estas naranjas los conos los trafitambos todo eso entonces ahí me tocó una vez estar solo y organizar a los obreros y decirles sabes que pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto no tenemos ni donde trabajar en camper trabajamos en la camioneta dentro de las computadoras yo tenía esta computadora pequeñita las conectar mi jefe tenía un pues un adaptador para conectarla a la batería del coche entonces ahí estábamos los dos en el asiento trabajando porque teníamos que informar lo que estábamos haciendo tomar fotografías hacer esto y el otro y empezar a hacer los presupuestos porque pues como fue una obra de emergencia teníamos que preparar todo para pues tener todo en orden en total que hubo una ocasión esta que me quedé solo no comien todo el día y entonces yo traía una una camioneta de estas nissan la estaquita una entonces pues ya todos tenían hambre todos estaban así y para empezar yo andaba casi casi sin dinero andaba muy corto ya en la tarde como a las 5 o 6 de la tarde pues yo me fui al pueblo más cercano y lo primero que encontramos me fui con este con un con un ayudante con un chofer con uno de los choferes y él se conocía más o menos la zona y me dijo pues ahí aunque sea los pollos entonces me compré varios pollos tortillas y con eso me fui a la obra ahí en la mera carretera donde habíamos cerrado y órale vamos a entrarle todos yo fui el primero que yo fui el primero que le entrar al pollo con tortilla y compramos una lata de chiles y con eso con eso aguantamos entonces yo creo que esa es la esa es la mejor parte esos momentos que siempre te quedan así como muy marcados pues en obra o en diferentes proyectos pero sabes que eso habla que es una persona que tiene la capacidad de adaptarse porque hay muchos ingenieros que yo conozco casi todos estructuristas que jamás harían eso ¿no? o sea este son más rígidos entonces yo creo que parte de estar en el campo es que tienes que ser adaptable a hacer tus necesidades donde te toques donde caigan o sea como tú dices pasarte 24 horas casi sin comer hasta sin dormir y me acuerdo mucho ahorita que dijiste una vez que teníamos que entregar un edificio este teníamos que entregarlo y estaba sucio realmente la obra es sucia entonces aunque los albañiles limpiaron y todo yo ya entré y dije no tengo que trapear y entonces me puse a trapear eran como una dos de la mañana y yo estaba trapeando y me acuerdo que mi jefe nos trajo unas tortas pero de lo más grasoso y asqueroso que te puedes imaginar y yo decía yo no me voy a comer eso pero ya después como a las tres de la mañana dije no si me como eso pues tengo que comérmelo y no me acerraba el ojo y dije bueno ya lo voy a comer porque tengo mucha hambre pero pues sí hasta cosas que nunca planeas que te vas a comer terminas este comiéndolas y siempre hay que estar listos para cualquier situación porque al menos en el ambiente de obra me pasaba mucho que empezaba mi día abría los ojos y yo no sabía que era lo yo tenía un plan tenía unas actividades ya preestablecidas de que hay que entregar este reporte hay que ir a hay que checar que se haga esta actividad porque ya nos está comiendo el tiempo y mi día ya eran las doce de la noche ya me acostaba a veces con suerte y decía terminé haciendo una cosa completamente distinta a la que me imaginé en la mañana y eso era lo que me encantaba porque pues nunca me aburría no pero aparte te atrasas porque terminaste yo cuando estaba en obra o sea tienes tus cosas que hacer pero salen tantas cosas que tienes que ir resolviendo 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 y todo ya trabajaste mucho pero realmente no avanzaste en nada de lo que le tienes que entregar a tu jefe así es y entonces dices dios mío no voy a dormir y pues ni modo echarle este vuelvo en la noche o este con tiempecitos porque este te atrasas en uno avanzas en otra cosa pero te atrasas en otras cosas entonces trabajas mucho es lo lo ratificante de ustedes recuerdan en cuántos proyectos se ha participado ay ya no ya perdí la cuenta este bueno grandes pues quizás este cuatro o cinco grandes pero creo que todos los proyectos en los que he participado han tenido su grado de complejidad o sea quizás una vez me tocó una alberca que fue de los primeros trabajos que yo hice fue hacer una alberca y yo me decía qué difícil puede hacer una alberca pero realmente fue la alberca era para un hotel en Mérida y tenía muchos problemas de carsticidad abajo entonces había que pilotear la alberca entonces algo que se veía tan tan sencillo este ya no ya no era tan sencillo porque este pues ya era manejar problemas de carsticidad que en las carreras tampoco te lo enseñan te enseñan pura arcilla en la Ciudad de México entonces otra vez ponerse a hacer eso hice una vez un hotel sobre roca fracturada que quizás no suena muy importante pero también fue un trabajo muy grande y creo que gran costo de la inversión se fue en la cimentación y en el anclaje de esas rocas fracturadas algunos túneles este carreteras pasos superiores vehiculares pasos inferiores vehiculares este muchos atraques para tuberías infinidad de atraques para han tenido diversidad de proyectos sí acá me ha tocado hacer muchos puentes este puentes puentes peras este cosas para cimentación para las torres de perforación para que de hecho hubo una creo que uno de los proyectos más difíciles que nos tocó aquí fue un uno de los de una torre de perforación que estaba sacando chispas y era porque estaba teniendo asentamientos diferenciales entonces había que corregir ese nivel para que dejara de sacar chispas la 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 participación con contigo y este bueno pues bastante no hay cimentaciones en el aeropuerto el aerotren pues no sé bastantes no ahorita no sé cuál es más cuál es menos sino que que han sido muchos y lo más gratificante creo que me ha gustado mucho es dar clases o sea también es algo que que me ha gustado dar clases y creo que eso es un proyecto muy bonito porque ves crecer a tus alumnos y a veces me dicen, oye, pero ya tu alumno ya es tu competencia le digo, no, no es mi competencia, le digo, al contrario, me da gusto que hayan aprendido un poquito de mí y estén haciendo las cosas como se deben de hacer entonces, que te los encuentres en la mesa y te pongan a debatir dices, hice algo bien pues yo creo que antes sí era como muy establecido de esa competencia y esa pelea de egos, la dificultad que tenían los ingenieros con mucha experiencia como que eran más egoístas antes y yo creo que esos paradigmas se han ido rompiendo conforme el paso del tiempo y justamente este proyecto es parte de romper con esa cultura yo creo que es muy importante compartir, no pierdes nada con compartir el conocimiento y yo creo que se obtiene mucho, yo creo que se obtiene mucho mejor muchas mejores oportunidades si compartes las cosas que sabes porque es como crear una cultura general entonces si la gente empieza a ver que las cosas se hacen bien la gente empieza a creer en ti porque si tú empiezas a decir, oye, yo soy la única que sabe hacer cimentaciones o yo soy el único que sabe hacer videos entonces eres un ebólatra, así te van a calificar pero en cambio si me dices, oye, pues necesitas hacer cimentaciones y necesitamos más ingenieros que lo sepan hacer entonces eso hace que la gente empiece a tener credibilidad de lo que uno necesita porque más gente empieza a decir que lo necesitas antes yo me acuerdo que cuando llegué aquí decía no, es que necesito cinco sondeos no es que el ingeniero que está aquí dice que necesitas uno y es el que siempre ha estado aquí y él pide uno y dice, pues el que ha estado aquí, pues está mal, ¿no? necesitas cinco y entonces conforme tus alumnos van creciendo o se salen a estudiar y regresan y dicen no, sí, ingeniería, tienes razón, necesitamos cinco, necesitamos seis entonces como que empiezas a tener más retroalimentación y entonces hay más trabajo para ellos porque la gente empieza a creer que lo empiezas a necesitar porque siempre se necesita entonces hay trabajo para ellos y hay trabajo para ti y empieza a haber trabajo para todos fíjate que el otro día estaba viendo mis fotos y tengo una foto manejando una compactadora y entonces una de mis hijas me dice mamá, tú manejas eso le digo, es que soy ingeniera y entonces en su tarea mi hija tiene siete años y tiene TDAH entonces es un poquito más lentita y entonces dibuja a su mamá en la máquina y entonces le dice mi mamá es ingeniera de máquinas y le digo a mi esposa bueno, ya creo que haya captado que soy ingeniera ya, pero dice sí, o sea, como que la gente te conoce más por cómo te expresas o por una foto, por algo así a lo que una hoja con muchas letras dice claro porque quién la va a leer, ¿no? ¿Qué sigue para la maestra Erika en el futuro? ¿tiene interés en continuar sus estudios? ¿estudiar algún doctorado? Sí, de hecho sí quiero ahorita estudiar un doctorado aquí donde estoy radicando no hay muchas opciones de doctorado que yo quisiera, ¿no? porque yo quiero un doctorado bien en forma entonces pues tendría que regresar a la Ciudad de México para volver a hacer entonces vamos a esperar que los caminos nos lleven ahí o a alguna ciudad donde haya la oportunidad porque pues aquí hay un montón de universidades y te ofrecen doctorados pero no me convencen sus ¿los planes de estudio o a veces los maestros o las materias? pues básicamente que no tienen las instalaciones adecuadas para brindarte las cosas a veces siento que no es por criticar pero nomás quieren hacer ingenieros express, ¿no? entonces pues sí quiero algo que me cueste un poco de trabajo yo estoy muy orgullosa de mi maestría porque me costó me costó trabajo muchos desvelos y pues ahora de repente veo y dicen ay ya es que ya quitaron esta materia porque es difícil y ya quitaron esta porque es esto y creo que esas materias son las que que han quitado son las que te forman una forma una forma estructurada de trabajar entonces todas las materias que a veces dicen que son difíciles que a mí también me costaron mucho trabajo creo que me dieron una lógica de pensamiento y una forma de procesar la información y que te lleva a crear soluciones y muchas alternativas entonces cuando buscas el camino más fácil pues también te quitas la oportunidad de aprender el método científico que te va a llevar a esas cosas claro sí ahorita quiero algo con calidad así entonces no estoy despreciando lo que hay acá pero acá no hay nada de mecánica de suelos a nivel posgrados tendría que acercarse más al centro del país más al centro del país que desgraciadamente es donde está concentrado ¿ya considerado la opción de hacerlo vía online por ejemplo? pues yo creo que no hay doctorados vía online porque tienes que hacer un básicamente tienes que tener un proyecto de investigación y un protocolo de investigación entonces pues sí tienes que estar ahí presencial de hecho pues varios ingenieros que conozco aquí que han seguido el doctorado se han tenido que mudar a la Ciudad de México porque acá desafortunadamente no hay esas opciones aquí estoy pensando creo que no hay ni de estructuras no hay de geotecnia creo que no hay de hidráulica creo que no hay hay muchas maestrías pero como que en educación en nutrición en cosas más pues no de nuestro interno no ingeniería sí es una tristeza realmente pues es un área de oportunidad ¿no? sí un área de oportunidad para las empresas que quieran este anunciarse en este espacio sí habemos personas interesadas en pues en continuar nuestros estudios y yo también estoy persiguiendo una maestría entonces todavía estoy analizando de qué modalidad la podría estudiar igual yo quiero yo quiero ir a ya sea a la UNAM o a pues a cualquier otra universidad en el centro del país yo estoy persiguiendo la ley tú estás joven y debes de buscar claro claro entonces ahorita se aceptan patrocinios de becas pero sí me llama la atención continuar con las estructuras y sobre todo la construcción en cuestiones de administración y todo porque pues a mí me fascina la obra entonces pues igual todavía quiero seguir experimentando en distintas áreas las cimentaciones también están muy buenas estructuras y ya creo que la única que sí dejaría de lado que no es de mi completo interés es la hidráulica entonces pues yo creo que por ahí por ahí y la ambiental porque también dentro del área de ingeniería civil están las maestrías de ambiental y esas hay muchas exacto del área ambiental y que también es una buena oportunidad de trabajo a fin de cuentas te sirven para pues para conocer más aspectos sobre el impacto sobre el ambiente en las construcciones si de hecho cuando haces un proyecto uno de los estudios que te piden aparte de las cimentaciones y ese es el impacto ambiental entonces el de cimentaciones el de estructuras y el de impacto que no te los quitas de encima si y maestra que consejo le daría a las personas que nos están viendo que tienen dudas de si estudiar ingeniería civil o no porque me llegan muchas preguntas de aspirantes a pues a la universidad y tienen el temor todavía a las matemáticas ah ok con respecto a las matemáticas se aprenden yo creo que muchas veces el problema de que no entendemos las matemáticas es que tenemos un mal maestro yo no entendía las matemáticas en la preparatoria y decía Dios de que me está hablando la maestra pero después vi que lo que no entendía era que la maestra no sabía lo que me estaba enseñando y la forma en la que me enseñaba no era la adecuada entonces no que yo fuera mala en las matemáticas sino que realmente el proceso que me estaban enseñando no era el adecuado entonces ahorita tenemos muchos medios en internet para que si yo no le entiendo a mi maestro pues me pongo a ver videos a ver a cual le entiendo a veces hay alumnos que explican mucho mejor que el maestro entonces hay que empezar a usar las tecnologías para verlas realmente las matemáticas que usamos si pueden ser un poco apantallosas apantallantes pero este creo que tú puedes aprender todo generalmente los límites los ponemos nosotros y si nosotros nos decimos que no podemos no vamos a poder y si nosotros decimos yo soy muy inteligente y yo puedo y creo en mí vas a poder llegar a donde tú quieras y nada más es saber buscar la información y alzar la mano no entendí no entendí no entendí para que te repitan las cosas las 20 mil veces que necesites si no le entiendes al maestro pues siempre hay un compañero que va muy bien que le entiende y te puede pasar las cosas a lo que comentábamos a un lenguaje cotidiano yo soy el ejemplo de eso nunca fui muy bueno con las matemáticas yo siempre fui muy muy de mecanizar el aprendizaje finalmente desde la preparatoria a inicios de la universidad yo no comprendía lo que estaba haciendo pero me aprendía a base de esfuerzo y de talacha y de desvelarme y aprendía el proceso el procedimiento y finalmente así fue como fui pasando las materias esenciales pero no que las comprendiera del todo entonces yo soy el claro ejemplo de que se puede se puede superar esa etapa principal de las pues de la ingeniería ¿sabes qué pasa después? o sea quizás cuando estás en la escuela no lo entiendes y te mecanizas las cosas y cuando creces lo entiendes dices ay ¿por qué no lo entendía? si es tan fácil ¿no? o sea es esto como que a veces es un proceso que como que nos falta un poquito madurar no sé la estructura en el cerebro y después lo entiendes y lo comprendes y dices ah pues sí 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 no estaba tan difícil ¿no? entonces es eso y yo creo que lo principal es que si quieren dedicarse al campo es que tienen que ser personas que se adapten a las condiciones extremas porque pues ya viste es quedarte sin dormir es no va a haber baños este o baños luego llevan los baños los portátiles los portátiles que Dios mío no no es algo que les recomienda no se recomienda entonces creo que una cualidad que deben de tener es que se pueden adaptar y si se quieren dedicar a la oficina también hay trabajo de gabinete que es muy reconfortante ¿no? sí 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 a los que les gusta la computación pues este hay un área de gabinetes que se dedican a puro modelado en computadora que también es tanto de estructuras modelar estructuras modelar ríos modelar suelo modelar cualquier tipo de material sí de hecho ahorita son modelarlos en 3D entonces son cosas súper difíciles o sea no le quita mérito al que está en campo sino de repente todos mis respetos a las personas que modelan claro en 3D yo sé un poquito y a veces dices o sea te piden un modelo de una semana a otra y dices oye ¿yo cómo lo voy a hacer si necesito esto esto y esto y esto y esto entonces creo que hay para todos en el área de ingeniería civil tanto a los que les gusta salir como a los que les gusta el gabinete hay trabajo creo que es una de las carreras que nunca va a pasar de moda entonces entre más ingenieros civiles existamos es mejor de hecho estuve buscando trabajo y salían muchas ofertas en Inglaterra y yo decía ¿por qué estoy en México? hay mucho trabajo el inglés es muy importante y aprender no solo tu código de construcción sino tener la mente y manejar varios códigos de construcción para que siempre estés actualizado bueno muchísimas gracias maestra por habernos acompañado en este episodio de platicando con los inges de qué manera la podemos encontrar en redes sociales o alguna forma de contacto por si alguno de los escuchas o de los que nos están viendo en YouTube quiere hacer alguna pregunta con usted mi correo es elayca con k bd arroba hotmail punto com pueden escribir prometo contestar cualquier duda y yo te quiero felicitar porque has crecido mucho como persona con tu trabajo en todo civil yo quiero saberte o decirles a todos los que te ven que tú solito te has abierto las puertas yo me acuerdo que cuando estabas en la escuela tú ahí llegaste interrumpiste era una conferencia internacional teníamos muchos invitados y no te dio pena con todos los invitados doctores que había ahí dijiste yo tengo un proyecto y se los quiero enseñar y creo que todos nos quedamos con muy buen sabor de boca de tu empeño que no tuviste pena ante quien estabas hablando y creo que eso te va a llevar muy muy lejos es algo muy bonito que tienes y me da mucho gusto que estés creciendo en este proyecto muchas gracias de hecho es una experiencia que bueno una anécdota una historia que todavía no he contado como de forma de manera formal pero ya próximamente la estaré contando fue la forma en la que conseguí mi primer trabajo realmente pues sí cada quien se recomienda no importa en qué pues digamos yo creo que finalmente a mí me ha tocado también contratar personas y también despedir personas eso es más difícil si bastante complicado y mucho más cuando son personas mayores a ti me ha tocado me ha tocado me he llevado varias amenazas este pero sí yo creo que todo tiene que ver con la actitud porque si tienes una buena actitud y lo demuestras y demuestras que puedes aprender y rápido y te puedes acoplar a un equipo de trabajo yo creo que eso vale más a que tengas muchos documentos que aparentemente te avalen como experto en un área ¿no? finalmente es toda esa actitud y todo civil bueno pues muchísimas gracias maestra por acompañarnos en esta ocasión civiles esto fue todo por el video de hoy no olviden pues darle like compartir este episodio disfruté muchísimo esta conversación hacía muchísimo tiempo que no platicábamos este y bueno yo soy el ingeniero Jonathan Hernández esto es todo civil y nos estamos viendo en el siguiente video civiles